En esta semana, no voy a pasar esta semana, ahorita el tema primordial, por supuesto, es la seguridad. Es la seguridad en cuanto a que nos trae preocupados de que no ha habido un resultado adecuado para combatirla por el robo de vehículos, por los asaltos a comercios, pero sobre todo reforzar la seguridad como es, tal y cual lo ha marcado, pero sobre todo me gustaría conocer de propia mano la debilidad que pueda tener la corporación en cuanto a presupuesto, porque no es posible que los policías en estos momentos de violencia